¿Cómo te sientes, Kate? Sí, muy buena. ¿Cómo te sientes, Kate? Muy bien. Muy bien. ¿Y tú, Pamela, cómo te sientes? Bien. Estoy feliz con Kate. ¿Te gusta el mar? Sí, me encanta el mar. Ya. Sí, es mi mamá. ¡Oh! Kate, ¿qué nos dices tú de Chiclayo? ¿Te gusta la playa? Es maravilloso estar en la playa, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, mi besito. ¿Sí? Sí. Ay, qué linda. Mándale un abrazo a tu abuelita. Abrazo. 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 ¡Qué linda! Tú quieres mucho a Pamelita, ¿no? Sí. ¿Sí? Dale besito a Pamelita. ¡Oh! ¡Qué maravilloso! Hoy es un día especial porque vinimos a las seis de la mañana para aprovechar la atractividad del mar y también un precioso sol. Nos sentimos muy contentes de estar aquí con mi amante a Pamelita y poder disfrutar estos momentos. Está maravilloso. Para nosotros es algo muy grande porque hace mucho tiempo que no veníamos a la playa. ¿Cuánto tiempo? No, es precioso estar aquí. Pamelita, ¿qué te parece la zona del mar? ¿Cuánto tiempo que no venías a la playa? ¿Hace tres años? ¡Ah! ¡Ya! ¿No te parece que hoy día es un día especial? Sí, es un día muy bonito. ¿Ya? Porque estamos con la tía Betita. ¡No! ¡No! ¡Sí! Estamos con la tía Betita con la preciosa Kate. Son gente maravillosa. Por supuesto. Gente maravillosa. ¡Ay! ¡Papá eso! ¡Papá eso! ¡Papá eso! ¡Papá eso! ¡Papá eso! Gracias.